El Consejo Municipal dará inicio a las sesiones ordinarias para el presente año 2019. Estas sesiones estarán a cargo de la nueva mesa directiva, la cual quedó constituida de la siguiente manera. Presidenta Belén Valencia Cuervo, Vicepresidente primero Carlos Mario Mazo Marín y Vicepresidenta segunda Luz Albany Loaiza Pérez. El próximo 2 de febrero se inicia el periodo ordinario de sesiones del año 2019 con la instalación a las 4 pm con la Santa Eucaristía. Invitamos entonces a los sanzoneños a que nos acompañen en esta sesión. Harán presencia durante este mes las entidades descentralizadas como son el CBA, las empresas de servicios públicos Aguas del Páramo y EPM y además la S-Hospital San Juan de Dios. También asistirán al Consejo las diferentes dependencias de la Administración Municipal rindiendo su informe de gestión del año 2018 y el Plan de Acción para el año 2019 encaminado a darle cumplimiento al Plan de Desarrollo. Uno de los propósitos de esta nueva mesa directiva está encaminado a fortalecer los canales de comunicación con cada una de las comunidades. Haremos presencia significativa en las comunidades tanto urbanas como rurales, de lo cual daremos cuenta más adelante. Igualmente los invitamos también al lanzamiento del programa que será emitido los domingos a las 5 de la tarde en línea con el Consejo. En este momento nos encontramos estructurando estrategias para interactuar con la comunidad, queriendo formar, queriendo interactuar con las comunidades. Quienes no quieran asistir al recinto del Consejo porque no lo pueden hacer, pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales, ya que el Consejo se está modernizando y nos pueden escuchar y ver a través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En Facebook transmitimos las sesiones del Consejo en línea y pueden ustedes interactuar haciendo sugerencias y dando opiniones acerca de los diferentes debates. Este primer bloque de sesiones ordinarias se extenderá hasta el día sábado 9 de febrero.